¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal RominaTV. Hoy preparamos scones o scones tipo inglés. Una receta que en realidad nos lleva más de 20 minutos en total, 10 minutos para prepararla y después 10 o 15 minutos más de horneado es rapidísimo y decidí compartírselas en este día ya que me parece que es una buena idea para hacer unos deliciosos scones tipo ingleses y llevar de regalo a la fiesta que vayamos de navidad o de año nuevo o para regalar tal vez a los vecinos les voy a dar una idea de la presentación. La receta como les decía facilísima, súper deliciosa. A mi me encantan los scones desde el cielo. En el video que les traigo hoy van a ver que los hice con arándanos pero los pueden hacer sin arándanos, los pueden hacer solos, los pueden hacer con chips de chocolate si prefieren y van perfectos acompañados con alguna mermelada o con crema chantilly. Si no saben cómo hacer la crema chantilly o crema batida que le dicen también, tengo en el blog también, les voy a dejar el enlace. Vamos a continuación entonces al paso a paso para hacer scones tipo ingleses. Para hacer los scones vas a necesitar 3 tazas de harina, 3 cucharaditas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, una taza de azúcar, 6 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, 2 tercios de tazas de leche y un huevo grande. Para comenzar vamos a colocar sólo los ingredientes secos en un bowl y los vamos a mezclar bien. A continuación agregamos la mantequilla. Y la mezclamos bien con los ingredientes secos. Vamos a notar que se forman como grumos o pedacitos de mezcla. Eso está muy bien. A continuación agregamos el huevo batido. Y la leche. Yo le voy a agregar unas cucharaditas de esencia de vainilla, pero es opcional. Ahora vamos a mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener una masa. La masa no nos va a quedar perfectamente unida, es más, nos va a quedar como pegajosa, pero eso está muy bien. En este momento le agregué los arándanos, pero si la vas a hacer sin arándanos, está bien. También le puedes agregar chips de chocolate o lo que tú decidas. A continuación vamos a pasar a amasar los sescones. La masa, como van a ver, quedó un poco pegajosa y no totalmente unida. Vamos a intentar de amasarla con no muchos movimientos, como 10 máximo, para que nos queden unos sescones bien esponjocitos. Cuanto más amasemos la masa, más duritos nos van a quedar y menos van a subir en el horno. Como van a ver, yo estoy haciendo unos sescones muy chiquititos. Serían mini sescones. Los puedes hacer más grandes si tú deseas, pero el secreto está en no amasar demasiado la masa. Yo dividí la masa en dos para trabajarla mejor. La estiramos con un palo de amasar y luego la vamos a cortar con un molde circular. Yo estoy usando el mismo vasito que usé para servir la leche, para medir la leche. Para finalizar, lo vamos a pincelar con un huevo batido y los vamos a llevar al horno que ya está precalentado a 425 grados Fahrenheit por 10 a 15 minutos. Espero te animes a probar estos sescones que quedan súper deliciosos. Recuerda darnos un like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos. Bueno amigos, gracias por llegar hasta el final del video. Espero que la receta les haya gustado y no se vayan sin darle un like al video y sin suscribirse al canal con el botoncito de abajo y también si pueden prender la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tenemos un video nuevo en nuestro canal. Muchas gracias a todos como siempre y hasta el próximo video. Bye.